en nuestro país. Muchos la han llamado la mejor final de la historia. Un encuentro sin precedentes que no solo reunió a más de 88.900 almas en el USAID Stadium en Qatar, sino que también en Lima congregó a cientos de argentinos y franceses. ¡Somos campeones del mundo! En su embajada, los albicelestes lo vivieron así. ¡Arriba, Argentina! Instantes de infarto definieron este encuentro con el que Argentina, luego de ser empatado dos veces, pudo tocar el cielo. Así, en Qatar se coronaron por tercera vez campeones del mundo. ¡Argentina campeón! Debe haber sido el mejor partido mundial en mucho tiempo. Antes habíamos visto una final tan reñida. Tremenda, tremenda, muy emotiva, muy emotiva. ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, a ganar! Mientras ellos alentaban a Messi, en la alianza francesa al ritmo de Alele Bleu, la hinchada no se rendía. Y al minuto 80 recuperaron la fe gracias a Mbappé, que anotó tres veces. Después los franceses vivieron así la tanda de penales y con lágrimas aceptaron la derrota. Un buen partido, creo. Francia ha jugado bien segundo tiempo, creo, el primer tiempo pésimo, pero bueno, así es. En fin, Argentina se lo mereció más, pero yo hubiera preferido perder dos a cero, jugar tan mal. Ya estaba como, bueno, no fue nuestro día, pero dos remontadas así, yo pienso, tal vez sí es nuestro día. Bravo, Argentina, pero yo soy muy triste porque peleamos bien y volvemos de lejos, pero gracias por la partida y fue increíble. Gracias. ¡Alele Bleu! ¡Alele Bleu! ¡Biasi, alele Bleu! ¡Alele Bleu! Un encuentro único que se pudo disfrutar a través de las pantallas de la tira. Lo resumen bien, ¿no? Argentina fue muy superior en la final. Dos a cero primero, dos a dos después con diez minutos de genialidad francesa encarnados en Mbappé. Pero el resto del partido, los franceses, mucho menos que los argentinos,